David está volviendo. Sí, después de cuatro meses he vuelto a hacer un pequeño video, un update de lo que estoy haciendo, de dónde me encuentro, de qué está pasando de mi vida. Así que por fin hemos regresado en mi social network preferido que YouTube, así que empezamos para que todo el mundo se entere. Sentamos un poco cómodo y vamos empezando diciendo que sí, sigo aquí en la ciudad, en la bella ciudad de Cuenca. Aquí me encuentro siempre a la orilla del río Tomebamba, que es el río que está enfrente de mi casa, donde estoy viviendo aquí en Cuenca. Está un loco ahí, bueno, y como puede ver usted mismo, el río se encuentra bastante seco, muy seco, demasiado seco. Es pura piedra en este momento y ¿por qué sigue loco ahí? Aquí está la niña conmigo. Ve niña, venga, venga por acá. El río está muy seco, son más de tres meses que no está lloviendo acá y por eso tenemos corte de luces y se va a dar luces como cuatro o cinco horas al día, a veces más. Justo en este momento, en este sector no hay luz y así que tengo muy poca batería y no puedo hacer un discurso muy largo porque no tengo batería en mi cámara. Esto es lo que hay, lo que tenemos y aquí estamos. En mi spot favorito, donde siempre vengo a pasear con la niña, que es el perro de mi novia y donde paseamos aquí en la orilla del río. Y la pasamos bien juntos aquí. Y bueno, empezamos con la pequeña update que tenemos en este momento. Bueno, estoy trabajando en una agencia, agencia de marketing y estoy haciendo lo que más me gusta, o sea, los videos, la fotografía y viajar por la ciudad entre comercio y comercio. Y hacer contenido, hacer fotos y la verdad que todo, todo, todo eso me está encantando. Y bueno, esto es también una de las razones por lo cual no estoy muy activo ahora en YouTube. Estoy haciendo muchos videos porque este trabajo obviamente me cansa mucho al nivel de que estoy todo el día con la cámara, todo el día haciendo videos, todo el día haciendo fotos, editando. Y se puede imaginar que después no tengo ni la gana ni la fuerza ni de hacer más videos. Y sobre todo porque mi canal fue creado por hacer videos de viaje en este momento, entonces me encuentro aquí en Cuenca, no estoy viajando mucho. Y vamos a ver, vamos a ver cómo vamos a seguir este canal. Ya tengo algunas ideas de cambiar formatos, por ejemplo, hacer formatos de video más corto y de vez en cuando, cuando voy a visitar cosas, cuando regreso en la montaña, hacer más vlogs y regresar a los 15, 20 minutos de viaje que tenemos. Otra cosa, en este momento estoy a full con el entrenamiento, con el crossfit y estoy entrenando básicamente 6 días a la semana, de lunes a sábado. Y estoy entrenando la mañana tempranísimo, clase de 7 a 8, me despierto todos los días a las 6 y media, voy al crossfit, entreno y después regreso corriendo a la casa. Me baño y de ahí me baño, me alisto y vía, con el bus me voy al trabajo. Trabajo de 9 y media hasta las 6. Así que todo esto está siendo muy bonito, todo, y casi que tengo muy poca batería, porque como les conté, aquí están cerrando la luz, a veces cortan el agua, nos quedamos solo con el gas. Así que sígueme y vamos a hacer un paseo en la ciudad, vamos a Cuenca, vamos. Cuenca, vamos. Cuenca. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!